Gloria a Dios. Aleluya, Dios los bendiga. Estamos jugando con la introducción de esta alabanza. Amén, una alabanza movidita. Sí, pues nada, seguimos alabando al Señor junto y que se goce. Abre los cielos. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señora sobre él. Somos tu pueblo, somos tu guía, abre los cielos, Señora sobre él. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor sobre él. Somos tu pueblo, somos tu guía, abre los cielos, Señor sobre él. Los amores del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu guía está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay otro amor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor sobre él. Somos tu pueblo, somos tu guía, abre los cielos, Señor sobre él. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor sobre él. Somos tu pueblo, somos tu guía, abre los cielos, Señor sobre él. Somos tu guía, a ver los cielos, Señor sobre él. Vuelvenos a ti, nos volveremos, No hay nada en los vidas una vez más. Vuelvenos en nuestro cautiverio, A su remanente regresa. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz oír, somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos Señor, haz oír, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz oír, somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos Señor, haz oír, haz oír, haz oír, sobre tus denuedos, haz oír, haz oír, haz oír, haz oír, Señor. Abre los cielos Señor, haz oír, haz oír. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Aleluya, 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 Dios, que gozo. Gracias Señor. Dios lo bendiga. Que lindo es adorar a Dios.